椅子 la silla la silla 我坐在椅子上 me siento en la silla 桌子 la mesa 我把它放在桌子上 lo puse sobre la mesa lo puse sobre la 電腦 el ordenador 我用電腦 yo uso la computadora yo uso la computadora 眼睛 los lentes los lentes 我清洁边框 yo清洁边框 limpio el bísel limpio el bísel pí袋 el cinturón el cinturón 我扣好 pí袋 me abrocho el cinturón me abrocho el cinturón 架子 el estante el estante el estante 我把它放在架子上 lo puse en el estante lo puse en el estante lo puse en el estante el bolso el bolso 我把袋子裝滿 bien o la bolsa bien o la bolsa bien o la bolsa inserto la llave inserto la llave 瓶子 la botella la botella 我從瓶子裡喝水 bebo de la botella bebo de la botella 玻璃 el vaso el vaso el vaso 我把杯子倒滿 bien o el vaso bien o el vaso bien o el vaso 比 el bolígrafo el bolígrafo el bolígrafo el bolígrafo 我用筆寫字 escribo con el bolígrafo escribo con el bolígrafo escribo con el bolígrafo 葉子 la hoja la hoja la hoja 我在纸上畫畫 dibujo en la hoja dibujo en la hoja dibujo en la hoja dibujo en la hoja cien bi el lápiz el lápiz el lápiz pon los huevos le afilo el lápiz le afilo el lápiz la hoja la hoja la basura la hoja Lo tiró a la basura. Cepillo de pelo. Me peino con el cepillo. Me peino con el cuchillo. El cuchillo. Corte con el cuchillo. El tenedor. El tenedor. Pincho con el tenedor. Pincho con el tenedor. Pincho con el cuchillo. El plato. El plato. El plato. Yo como del plato. Yo como del plato. Yo como del plato. Yo en la flea. ыйерь. Enciendo la vela. enciendo la vela. Enciendo la vela. El plato. La esponja La esponja Lo yo con la esponja Limpio con la esponja Limpio con la esponja El cubo El cubo Lo yo con la esponja Yo llevo el cubo La esponja La esponja Lo yo con la esponja La esponja Lavo la ropa Feizal El jabón El jabón Lo yo con la esponja Me lavo con jabón Me lavo con jabón Me lavo con jabón Ya gao Pasta dentífrica Pasta dentífrica Lo yo con la esponja Yo uso pasta de dientes Yo uso pasta de dientes Waisengji Papel higiénico Papel higiénico Yo uso papel higiénico Yo uso papel higiénico